Bueno mis amigos, un placer enorme de compartir con ustedes en un programa más. Antes de continuar, visiten el video anterior que explica el caso de corrupción en el Macará y General Carbo. Bien amigos, hoy les traigo un tema que estaba en boca de tantos hace unas semanas. Rayos UV disparan a la pelota. Hoy me levanté y vi como el sol irradiaba la ciudad de una manera bárbara. Pasaron las horas y el calor aumentaba. El sol daba una sensación de que picaba, ardía y de todo. Entonces recordé a un viejo reñito amigo quien alguna vez me habló de los rayos UV. ¡Pero eso no tiene que ver con el fútbol! Pues estos rayos están afectando a nuestros jugadores, árbitros y a los hinchas que asisten a los estadios. ¡Pran, por favor, cállate! ¿Ustedes saben qué son los rayos UV? Pues para quienes no sepan, los rayos UV son las ondas de calor que llegan del sol a la tierra. Pero que traspasan la capa de ozono y nos dañan la piel. Y por esto es uno de los factores que causa el melanoma. Es un cáncer a la piel bien chingón. O también afecta la visión produciendo cataratas. Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, las horas con mayor exposición a los rayos UV son de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Pasando por una categoría moderada a extremadamente alto. Pero espera, en lo que va del campeonato se han disputado más de 45 partidos en dichas horas. 18 en Quito, 10 en Ambatos, 6 en Manta, 6 en Cuenca y creo que 1 en Sangolquí. Y esto sin tener en cuenta la salud de los máximos representantes del deporte, como lo son hinchas, futbolistas y árbitros. Según la dermatóloga ecuatoriana Blanca Almeida, las consecuencias de disponerse a los rayos UV son las de sufrir enfermedades de la piel, como manchas, la rosácea, disminución de las defensas, envejecimiento prematuro, alteraciones del ADN, tumores cutáneos y hasta cáncer. Además, puede presentarse cataratas, por lo que los rayos afectan los ojos. El efecto de los UV es acumulativo, a futuro. Por ejemplo, un futbolista puede presentar las consecuencias cuando se retira a los 35 o 40 años. Cada 300 metros de altitud aumenta el 10% de exposición solar, dice Almeida. Ahora todo tiene sentido, Rick. Es por esto que a principios del año la Asociación del Guayas realizó una propuesta para limitar los horarios de los partidos para que se disputen en dos ventanas horarias, de 8 de la mañana a 10 de la mañana y de 5 de la tarde a 10 de la noche, misma que fue rechazada, debido al escaso apoyo que tuvo la propuesta. Pero no podemos olvidar que los rayos UV son un problema en todo el país, no solo en la sierra. Jugar en Manta o Guayaquil a las horas de mayor exposición a los rayos UV solo traerán consecuencias. Pero mira tú, meses más tardes, por septiembre, el árbitro ecoteriano Omar Ponce, quien tiene una mancha en la piel debido a su constante exposición al sol, se encuentra en tratamiento. Aclaró de que tendría estas manchas de por vida. Por estos mismos días se jugó el partido entre Liga versus Barcelona, el cual terminó 0 por 0. Y el director técnico amarillo se quejó del horario de juego, ya que se jugó con radiaciones extremadamente altas. Esteban Paz respondió a las quejas de los amarillos. Si hay que tomar precauciones, nadie dice que no, pero ni hace 10 años el problema era menor, ni hoy es mucho más grande. Si bien el índice de cáncer de piel está ahí, no es una incidencia que ha crecido por el tema de exponerse al mediodía. Vivimos en Quito y debemos respetar nuestras condiciones de vida. Alto ahí, señor Paz. Pero si según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, es una realidad el índice de radiación UV extremadamente alto en zonas andinas en la actualidad. Y también en la costa. Es decir, estamos experimentando altos índices de radiación UV. Esteban Paz también agregó. Cuando hay un análisis científico se pueden tomar decisiones para que todo el mundo se beneficie, pero no de esta forma tan caprichosa. Conversamos con la Liga Pro y Gol TV y les hicimos ver la importancia de que sea la hinchada la que escoja los horarios de los partidos de su equipo. La importancia para la Liga Pro es tomar decisiones entendiendo que debe haber asistencias masivas. A su vez, Rodrigo Paz acotó. Yo desde chico asistía al Estadio del Arbolito, ya no existe, y se jugaba a los 12. Pero ahora dicen que una hora y media al sol les va a dar cáncer. Es que cuando de fútbol se trata, como dicen Asigneme, esto es, sin llorar. Y es que si hablamos de un equipo guayaquileño que sepa lo que es ganar en la altura y al mediodía, ese es Gemelec. Como en el partido pasado jugó en Quito frente a laucas a las 12 a.m. y ganó. Pero esto no se trata solo de fútbol. Como mencionó Carla Barazarte, médica ocupacional, se ha demostrado en los experimentos animales que tras la exposición solar aumenta la probabilidad y gravedad de tumores cutáneos. En humanos se ha visto que aquellos tratados con inmunosupresores presentan mayor incidencia a la carcinoma de células escamosas que la población no expuesta al tratamiento inmunosupresores. Además, en redes sociales un grupo estaba de acuerdo en jugar a estas horas, como un asunto de tradición. El argumento quiteño es la costumbre. En el Quito se ha jugado desde siempre temprano. Si se remonta a los orígenes del fútbol capitalino, siempre se desarrolló en la mañana hacia el mediodía. Recuerdo los famosos dobletes y tripletes de décadas pasadas. Según un estudio de diario El Comercio, los factores que influyen a la radiación UV son latitud y fecha, altitud, niveles de ozono, nubes y contaminación. Entonces, según todo esto, Quito apunta a todas aquellas condiciones, pues está en pleno paralelo cero. El problema con los índices de ozono y contaminación son de afectaciones recientes. Por esto no puedes comparar la actualidad con el pasado de hace 10 años, señor Paz. ¿Pero será que por tradición y por esperar una asistencia masiva debemos arriesgar la salud de los hinchas, jugadores y árbitros que se exponen al sol durante todo el partido? No lo sé, piénsalo tú. Y aquí no acaba la polémica. Ya que una página web publicó una nota donde se menciona un tweet de la periodista Gisela Buendía, el cual decía Y en la misma página hablaron acerca de que Gisela ya se había quejado del frío de la capital cuando cubrió un partido en el sur de la ciudad en el estadio de Chidullo Gallo, en horarios de la noche. Y según el criterio de la página, dicen que parece ser que el problema ya no es de salud, sino va más allá. Como pasó con Almada, todo suena a excusa. Cuando Melec, Delfín o el City juegan en la capital, nunca sale este tema. El español Luis Manfredi, director ejecutivo de la Liga Pro, respondió a un diario virtual lo siguiente. Los rayos ultravioletas y sus efectos volvieron a ser un tema de debate en los medios. ¿Van a asumirlo? Luis Manfredi responde Sin duda, el fútbol no es el único evento deportivo que tenemos a las 12 del día. También se puede hacer referencia a que estudios de la FIFA establecen que a partir de los 32 o 33 grados hay un cierto riesgo moderado, nunca alto, que pudiera afectar a la salud. El establecimiento de los horarios no es arbitrario ni caprichoso, sino que tiende a aumentar el valor del campeonato y mejorar su economía. Pero si eso puede entrar en conflictos en cuestiones de salud, hay que llevar a cabo con los debidos informes y estudios de una manera técnica que ofrezca los elementos de juicio para tomar la decisión. Eso es algo que promoveremos. Y es que siguiendo con este tema, Nacik Nehme en el programa de castigo deportivo de Andrés Guzmer también mencionó que buscará reducir los partidos a esas horas en lo que va de la Liga Pro. ¿Qué piensa Naranja Play acerca de todo esto? Bueno, nosotros creemos que es algo inaudito, inhumano jugar a estas horas, pues los afectados son los miles de hinchas que asisten al estadio a ver estas fiestas deportivas, además de los futbolistas y árbitros, ya que todos pueden presentar graves consecuencias tales como melanomas y cataratas. Va más allá de las costumbres, se trata de resguardar la salud de quienes hacen que el fútbol sea más que una fiesta. Bueno mis amigos, espero les haya gustado el tema de esta semana. Entendemos que es algo controversial y nos gustaría que opinen al respecto. Dejen sus comentarios, los estaremos leyendo. No olviden suscribirse a nuestro canal, ver el video anterior para que estén pendientes de nuestro contenido. Muchas gracias amigos, hasta la próxima.